El producto hay morrones, tomate, acelga, sea todo lo verde, porque eso producimos todo en el invernadero. Y el tema de, bueno, se acercan las fiestas, Navidad, Año Nuevo, la gente quiere comer lechón. ¿Cómo viene eso? Eso está bastante difícil, porque el alimento está muy caro, está muy difícil para sostener y criar los lechones. No creo que vamos a tener como el año pasado teníamos. Este año está muy difícil. ¿Por qué está difícil criar el lechón? Por el alimento, por el maíz, que está carísimo. El maíz está ahí, todo el producto de desierto, a todo valor dólar, no se puede casi. ¿Cuánto te va a salir el kilo de lechón? Si vos vas a contar lo que cuesta para criar, te va a salir como 800 pesos el kilo. ¿Y el año pasado más o menos cuántos lechones vendieron y cuántos esperan vender este año? El año pasado teníamos de 50, 100, 100 y algo de lechón, todo se vendía. Yo llegué a tener 300 cerdos en mi criadero, pero ahora no, con esta situación no se puede. ¿Y cuántos cerdos tiene hoy en día? Ahora tenemos poco, medio casi como para el gasto y para ir trayendo algunos. No hay más la cantidad que había porque nos volcamos más a la verdura que el cerdo, porque esto se pone trabajo, sí, un poco de riego y trabajo, gasto un poquito de luz. Pero tenemos esa que nos sostiene ahora. Respecto a las verduras, también las plantaciones, ¿cómo vienen con la sequía, la falta de lluvia? Nosotros tenemos todo en galpones con riego, no tenemos nada afuera. Todo esto que traigo está todo bajo cubierta. Entonces eso sí, estamos haciendo hidroponía también. La hidroponía tiene mucho valor porque es la menos trabajo y mejor producto. Y estas alternativas de plantación los ayudan a ustedes a poder mantener, ¿no? Porque si tuvieran que tener toda la plantación fuera con la sequía, se les complica. Sí, no, no, iba a haber tomate, no había nada. Ahora tenemos todo porque tenemos todo cuidando. O sea, está todo en sombra, cerrado, en invernáculo y ahí tenemos por suerte. Y también llega el verano y la gente quiere comer sandía, ¿no? Un poco polémico el precio de la sandía. ¿Cómo viene eso también? Ahí no sé cuánto va a haber en casa. O sea, se plantó también, se va a traer, pero ahora lo que yo escuché por ahí está 70 pesos el kilo de la sandía. Las primeras. Sí, porque ahora son las primeras, son las caras. Después ya queda más barato porque va a haber mucho. Pero las primeras siempre son caras. ¿Y los precios los mantienen? ¿Tuvieron que hacer algún aumento? Y no, mira que esos 10 lo que variaba mucho era el morrón y el tomate. Pero ahora bajó un poco y tenemos que sacar algo porque la semilla está muy cara demasiado. Sí, muy cara la semilla. Ya no se puede comprar un sobre de tomate para sembrar porque está algo de 13, 14 mil pesos el sobre. Y no alcanza ni 2 mil plantas, poquito es. Pero, bueno, se saca y con eso tenemos que vivir, de eso vivimos. Pero si se trabaja, se tiene, sí. Esperemos que cumplan los clientes, pobre también. Todos estamos en la misma situación. Con esta pandemia, viste, no es que pueden trabajar a la gente. ¿Complicó las ventas? Y sí, complicó mucho, pero igual estamos saliendo delante.